Buenos días, hoy miércoles quería transmitiros que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fuenlabrada una de las objetivos fundamentales es garantizar que ninguna de las familias que se encuentran confinadas tienen necesidades básicas sin cubrir. Por eso hemos repartido a día de hoy más de 14.000 comidas a los mayores de nuestro municipio, hemos ingresado más de 2.300 ayudas económicas a aquellas familias que tenían becados a sus hijos en los comedores de los centros educativos de nuestra ciudad, así como hemos puesto en marcha todos los servicios sociales con una atención telefónica, haciendo un magnífico trabajo para aquellas personas que tienen necesidades básicas por cubrir. De la misma manera, el fin del confinamiento está cada día más cerca, por eso me parece fundamental trabajar en el día después. He transmitido a las entidades empresariales, a los agentes sociales, que la semana que viene mantendré una reunión con ellos para establecer cuáles son las líneas estratégicas de ayuda por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, detectar cuáles son los colectivos que más lo necesitan y vamos a poner una cuantía económica lo suficientemente importante para intentar paliar esos efectos de la crisis económica posterior a la crisis sanitaria que estamos sufriendo. El fin del confinamiento cada día está más cerca, entre todos y todas lo vamos a conseguir sin que nadie se quede atrás.